Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tutorial aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo otra petición de una de ustedes, ya conforme ustedes vayan viendo el diseño van a saber quién es que la pidió. Este diseño va a constar de tres colores, va a ser lo que es el color magenta, el color lila y un color azul. Así me lo pidieron y así es como las voy a estar haciendo. En esta ocasión vamos a estar trabajando la punta estileto. La punta estileto se caracteriza por la punta así empicudita, pues sí muy como tipo aguja o aguja y pues esa es la punta que vamos a estar trabajando. Para esto vamos a estar haciendo la técnica de reversa en este dedito. Estamos empezando desde el área de punta, lo que es formando la punta de la técnica de reversa y aquí a continuación vamos a estar formando lo que es la perla del área de cutícula. Esta la llevamos ligeramente de lado a lado, aquí la estoy presionando en el área de cutícula para sellarla muy bien y aquí estoy difuminando o barriendo lo que son los laterales para que no se me vayan a poner gruesa o a poner ancha lo que es la técnica de reversa. Y aquí a continuación vamos a estar poniendo este acrílico azul. Este acrílico azul es de la marca MC. La verdad a mí me gusta mucho esta marca para trabajar, aunque es muy económica, pero los tonos de esta marca la verdad están muy padres. La mayoría se manejan de maravilla y pues yo sí se los recomiendo chicas, la verdad está muy económica esta marca, pero sí sirven muy bien los acrílicos. Esto es por aquellas personitas que me han estado preguntando que si la marca o los acrílicos de esta marca funcionan. Claro que sí, yo trabajo con ellas. También para todas aquellas que me preguntan que si pueden mezclar monómeros con diferentes tipos de marca de acrílicos. Si se puede chicas, no pasa nada. Bueno, a mí no me ha pasado nada en lo personal. Yo mezclo de todo un poco, acrílicos de diferentes marcas con monómeros de otras marcas y nunca me ha pasado nada. Y bueno, ya después de haber dicho ese tip, aquí vamos a empezar a encapsular. Como pudieron ver, la primer perla la pusimos en el área de peralte. La difuminamos primeramente hacia área de cutícula y después hacia punta. Aquí pongo la perla de área de cutícula un poco más grande y más húmeda. Esta me la llevo de lado a lado y después la voy difuminando ligeramente hacia punta. Esto nos sirve para ir dejando lo que es el encapsulado más parejo y que nuestra uña no se nos engruece mucho o demasiado. Y bueno, aquí a continuación vamos a estar haciendo otra vez la técnica de reversa. Como ya saben, la técnica de reversa se caracteriza por empezar de abajo hacia arriba, o sea, de punta hacia área de cutícula. Perdón, por eso se llama técnica de reversa. Aquí vean cómo yo es que la formo. La verdad, como les digo, hay muchas chicas que les dicen o les sugieren que si no les queda la almendra muy derechita o muy redondita de la punta, que la limen con una lima, que le den forma con una lima ya al finalizar. Pero la verdad, eso solamente nos va a atrasar en el trabajo, solamente nos va a quitar tiempo. Entonces, por eso yo les digo que practiquen un poquito más en la técnica de reversa para que no les quiten nada de tiempo y no tengan que andar haciendo lo que es la perfección con la lima. Entonces, aquí vamos a estar poniendo el color lila. Aquí en la cámara se ve como un color rosita, pero la verdad es un morado muy bajito, pues un morado lila. Está muy, muy, muy padre este color, la verdad, aunque como les digo, en la cámara lo estoy notando así como que se ve un poquito rosa, pero pues nada que ver. Y bueno, como pueden ver, puse primeramente un lateral. Eso no se los narré en la uña pasada porque les estaba explicando otras cosas. Y aquí después me voy yendo hacia el otro lado. Esto es para dejar lo que es la técnica de reversa o marcar más bien la sonrisa muy bien, no subirnos a la sonrisa. Eso es muy importante, chicas. Si se llegan a subir, pues hay que quitar luego lo que es el excedente de la técnica de reversa para que no se nos manche y no nos quede un trabajo sucio. Aquí de una vez, como pueden ver, pues yo les sigo dando lineamiento a los laterales, sigo barriendo el color de la punta y aquí vamos a estar haciendo la técnica de navaja. Recuerden que la técnica de navaja, chicas, ustedes la pueden hacer con un hilo de esos que usan para los dientes, un hilo dental o con lo que ustedes tengan, chicas. No necesariamente tener una navaja o la herramienta necesaria, solamente hay que tener algo con lo que podamos cortar y hacer hasta un hilo. Pero pues si llegas a tener la navaja, pues qué mejor, ¿verdad? Trabajar con la herramienta adecuada. Y bueno, aquí vamos a hacer los cortes. Estos cortes los vamos a hacer en diferentes formas, en diferentes secciones. Vamos a estar poniendo los tres tonos de color que estamos aplicando en las uñas y ustedes van a ver cómo va a quedar este diseño bien bonito. Espero, amiguita, que tú la que me lo pedís os te guste mucho. Este diseño ya me lo habían estado pidiendo bastante. Voy a estar subiendo las peticiones, como les dije anteriormente en los videos. Vamos a estar subiendo una petición por día. Voy a estar viendo y checando lo que es el video donde les dije que me hicieran las peticiones y que iban a estar pasando lo que son los videos. La voy a estar checando para irme acordando porque ya saben que no soy una computadora. También se me olvidan las cosas. Entonces tengo que ir checándolo para ir revisando y viendo los videos que me faltan de compartirles para irles complaciendo a ustedes como mis suscriptoras y por tanto apoyo que me dan, pues yo agradecerles de esa manera. Y bueno, aquí estamos poniendo el color lila, casi en área de media uña y esta la estoy aplanando un poquito más hacia la punta, tipo barriéndolo, pero no lo vamos a barrer. O sea, lo voy a barrer, pero voy a dejar secar hasta que se ponga opaco y ya después hice el corte aquí. La verdad lo corté, no sé qué pasó, pero pues bueno. Ya aquí en área de punta solamente vamos a poner el color magenta. Este color magenta también es de la marca Fantasineo, la verdad está muy bonita aquí, muy bonito, perdón. Aquí se nota como si fuera un color, ¿qué será? Un vino o así un rojo más oscuro, pero es el color magenta, chicas. Recuerden que la cámara muchas veces agarra otro tono diferente. Y bueno, aquí ya solamente vamos a encapsular, vamos a poner la primer perla en el área de peralte, difuminamos hacia punta y después hacia área de cutícula. Vamos a aplastar o aplanar muy bien los laterales para que no se nos ponga ancha la uña. Vamos a difuminarlo muy bien y fijarnos en los faldones para que no nos lleguen a quedar esos faldones horribles y estar batallando el momento de limar. Aquí la otra perla en el área de cutícula, recuerden que esta perla del área de cutícula es un poquito más grande y a la vez un poco más húmeda para poderla sellar bien de esa área y poderla difuminar muy bien hacia la siguiente perla. Aquí una perla más pequeña en el área de punta, checamos laterales que no nos queden gruesos y aquí vamos a empezar a limar. Vamos a estar limando faldones los que nos pudieran haber quedado, vamos a darle el lineamiento y dándole estructura a lo que es la uña por encima y aquí vamos a estar dándole una limada a los laterales para marcar un poquito más la uña que queremos hacer, que en esta ocasión es una punta estileto. Les voy a traer más diseños en punta estileto, otros en punta ovalada y otros en punta coffin, chicas. Y les voy a traer un diseño, no un diseño, van a ser unas uñas francesas, pero eso va más adelante para que ustedes puedan ver cómo es hacer un French o unas uñas francesas adecuadamente, lo más rápido posible y lo más perfecto que se pueda. Entonces ustedes déjenme saber aquí en los comentarios si lo quieren ver. Las uñas francesas son muy clásicas, son muy de salón, mucha gente te las pide, así que el video creo que les va a caer muy bien a ustedes. Ya después de haber limado, pulido y limpiado la superficie, vamos a empezar a decorar esta uña. Aquí les quise dejar lo que es este pedacito, no lo quise borrar porque aquí lo que iba a hacer es delinear lo que son los trazos que hicimos con el hilo dental, que es la técnica de navaja. Pero la verdad, chicas, el pulso maraquero que yo tengo, la verdad que nomás no, vean aquí ya me había salido, después de esto quise hacer como otro tipo de diseño y dije, ay no, mejor no, y le puse puros cristales alrededor de cutícula. No sé si aquí está la otra parte donde iba a ser el otro diseño, pero dije, ay no, mejor me doy por vencido por esta ocasión y mejor apliqué cristales. La verdad, quedaron muy bien. Este diseño está muy elegante, muy de temporada por los colores, por los tonos, está muy padre. La gente que lo quiera recrear y me lo quiera compartir por Instagram, que me lo comparta. Si no me sigues por Instagram, te invito a que me sigas por Instagram. Estoy como divo-neos. Si no, aquí en la descripción del video te estaré dejando lo que es el enlace a mi página de Instagram para que me sigan por allá, chicas, para crecer más por aquella red social, para que vean todos los diseños que estaré compartiendo aquí en lo que es mi canal de YouTube. Primeramente está la imagen en mi Instagram. Así que ahí está el dato por si me quieren seguir. Si eres nuevo o nueva por este canal, si ya llegaste hasta este punto y si de casualidad te topas con este video, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos próximos. Recuerden que yo estoy subiendo un video a diario, uno por día. Diferentes diseños, puro diseño de salón, chicas. A mí no me gusta traerles muchos diseños complicados. Me gusta traerles diseños vendibles para que ustedes los puedan poner en su mesa de trabajo. Y bueno, aquí solamente vamos a estar dándole finalizado con el gel de brillo. Y así es como quedaron las uñas. La verdad, quedaron muy bonitas. Coméntenme qué les pareció este diseño. Como les dije, denle un super like a este video si les ha gustado el diseño. Compártanmelo. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito valés! ¡Chayito valés!